¿Cómo promover las culturas tradicionales a partir del emprendimiento? Y de este tema lo vamos a hablar con Joana Izaza Marín. Ella es la creadora de Mestizo Tejido Colombiano. Joana, bienvenida al programa y cuéntanos un poco de tu emprendimiento. ¿Qué es? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo nacieron? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, Mestizo Tejido Colombiano es una marca muy linda. Es una marca que pretende unir dos comunidades, dos territorios, dos tipos de tejidos diferentes de nuestro país y cómo se unen en una colección de bolsos y carteras artesanales a través de los cuales damos a conocer la historia de esos territorios, de esas comunidades, de estas fibras, de cosas que desconocemos y que a través de la marca queremos empezar a reivindicar ese valor de lo artesanal, de lo propio. Y entonces, ¿cuál es la importancia de conectar esos saberes, de rescatarlos? Bueno, realmente la importancia es eso mismo, no perder como nuestras raíces. A veces pasa de que de pronto pensamos que algo es como de afuera, ¿sí? Y le damos más valor a eso que es de afuera y no nos damos cuenta que incluso esas fibras, esas técnicas también están aquí en nuestro país y acá no las valoramos. Entonces, es súper importante como darle esa reivindicación a lo artesanal, a la mano de obra colombiana y sentirnos súper orgullosos de nuestras raíces. Y hablando de esa reivindicación y de ese valor, ¿cómo hacen ustedes para garantizar un precio justo y un pago justo a estas comunidades? Bueno, de hecho, esa era como uno de los pilares de la marca y es eso, contactar directamente con el artesano, no a través de un tercero, no a través de un comercio, sino directamente con las comunidades artesanales. Nosotros vamos y visitamos estos territorios, conectamos directamente con ellos y son ellos quienes colocan el precio. Siempre tratamos como de que ellos sepan de que estamos pagando lo justo, de que los estamos mostrando, de que estamos llevando como toda esa historia a otras personas y que son ellos los que deben de tener ese pago justo. Que si bien uno en el transcurso de la comercialización tiene una ganancia, ellos deben de tener garantizado su pago. Bueno, me encanta eso porque es justicia. Ahora, ¿cómo logran ustedes unir esos dos saberes de dos tradiciones, de dos comunidades distintas para crear esos nuevos productos? ¿Cómo haces? Porque eso debe ser algo increíble. Sí, ese proceso creativo es súper bonito y nace de la primera visita que tuve a Escuartesano hace como un año o dos años ya, donde empezamos a conocer precisamente eso. No existía todavía la primera colección de mestizo y en Escuartesano, cuando conocimos todas este montón de culturas y comunidades artesanales, empezamos como a mirar qué fibra me podría funcionar con qué fibra, qué territorio puedo funcionar con cuál otro y que siempre en la colección final como que resalten los mejores atributos de los dos, ¿cierto? Entonces nosotros creamos ya hay un proceso de desarrollo de la colección donde ensamblamos como estos dos conocimientos del tejido, de la fibra y lo transmitimos o lo pasamos a una tarjeta. Esta tarjetica siempre llega con los bolsos en donde contamos toda la historia de los dos territorios, de las personas que los tejen, de las técnicas y tiene unos QRs tanto del territorio como de la técnica artesanal que se está utilizando. Entonces esto para mí es fundamental, que siempre se lleven todos los bolsos, la tarjetica, para que vayan y visiten, para que vayan y conozcan, de cierta manera también se han generado negocios con esos artesanos a partir de personas que conocen mestizo. Entonces, bueno, esa es la manera en la que hacemos como esas fusiones. Ya vienen colecciones muy bonitas para este fin de año y ya unas colecciones también pensadas para el próximo. Bueno, esto me encanta porque de verdad lo están haciendo de una forma muy técnica y muy responsable. ¿Nos podrías hablar de, por ejemplo, qué culturas tienes tú ahí en esa tarjeta? Y si nos puedes mostrar productos, sería maravilloso. Bueno, esta es la primera colección, se llama Caribbean Glam, son cinco diseños, este es uno de los que hace parte de la colección. Aquí fusionamos dos territorios que son Uciacurí Atlántico con la fibra de iraca, es en lo que están tejidos los bolsos, y Duitama Boyacá con el tejido en macramé, galón de seda, que son estas cintas y flecos. En este lo podemos ver un poco mejor, este es otro de los diseños. Entonces tenemos fibra de iraca y galón de seda, es un material absolutamente hermoso, lo tejen en Duitama Boyacá, y ahí fusionamos estos dos territorios. Entonces ya en la tarjeta contamos territorio, material, técnica, quienes fueron las tejedoras, y el escánero de los QRs, tanto del territorio como de la técnica que se empleó. Eso está súper potente y están bellísimos esos bolsos, que antojo. Están hermosos. Bellísimos. ¿Cómo hacen ustedes para que ese proceso en las colecciones se vea esa recuperación de la tradición y al mismo tiempo adopten estas tendencias de mercado que son tan variables? Bueno, eso es un proceso muy bonito porque nosotros, si bien tiene como su componente de diseño, yo no soy igual diseñadora. Todo ha sido muy empírico y sí tengo demasiada creatividad. Entonces desde mi parte creativa me siento con los tejedores, con los artesanos, y miramos qué es lo que ellos tienen, cuál es la historia de sus productos. Entonces, como que tratamos de hacer una co-creación muy respetuosa entre ambos, ¿cierto? Para siempre resaltar como lo mejor del producto, de la técnica o del tejido. Entonces, por ejemplo, en esta colección que es la segunda, aquí tenemos FIQE de Curitivo Caramanga, que es uno de los territorios más potentes en el FIQE a nivel nacional, y está implementado con unas franjas que son tejidas en un resguardo indígena del Nariño. Esto se le llama, se le conocen como chumbes en Carlos Sama, Nariño. Tejen esto absolutamente hermoso. Entonces, la idea es como siempre respetar que si bien es un elemento bonito, como contemporáneo, ¿cierto? Siempre se puede ver como esa parte pues como artesanal, ¿sí? Y a través de la tarjeta pues que siempre queremos como contar todas estas historias que se manejan en ambos territorios. Este es otro de la segunda colección. Precioso. También en FIQE, en FIQE con su elemento tejido, son unas cosas súper lindas. Esto incluso tiene una simbología que también a través del desarrollo que se le va dando en redes sociales se va contando como de qué se trata, que no es simplemente un bolso por usarlo, sino que estás, como digo yo, cargando un poco de historia contigo y que seas como embajador de esa historia también. Eso es lo que pretendemos en Mestizo. Y comprar bolsos de esta calidad y con los principios que están manejando es comprar algo responsable. Cuéntanos, Joana, ¿cómo ha sido esta experiencia de llegar a los mercados con un producto de este tipo? Porque es una cosa distinta e innovadora. Sí, sí. Te cuento que ha sido muy gratificante. Ha sido algo muy bonito. No solo para nosotros como marca. Digo, nosotros somos mi esposo y yo, sino para los mismos artesanos. Porque cuando nosotros vamos y les contamos a ellos como cuál es la idea, ¿sí? Que no simplemente te estoy contratando una mano de obra, sino que vamos a hacer un trabajo consultivo y vamos a trabajar como en equipo donde los vamos a mostrar. Ellos emocionan y les gusta mucho. Realmente se apersonan como mucho de la marca. Y ha sido muy positivo para ellos. Y la gente lo ha aceptado de una manera hermosa. O sea, se queda como así, como que, ¿qué es esto tan bonito? Si bien es un producto artesanal hecho a mano, la cuestión es como esa historia que hay detrás. Y esa razón de que es mestizo, o sea, que es la mezcla de dos. Como dos cosas tan diferentes, incluso hasta de territorios que son del norte y del sur, cosas muy alejadas, pueden coexistir de una manera respetuosa y bonita en un solo producto. Entonces, ha sido muy bonito la aceptación en el mercado de los bolsos y, bueno, con toda para que siga siendo así. Por supuesto. Y eso se augura porque de verdad tiene un principio muy bonito. ¿Cómo ha sido tu historia de emprendimiento? Entonces, ustedes están empezando realmente. ¿Cómo se les ocurrió la idea que estaban haciendo? Sí. Te cuento. Mira, realmente sí, como emprendedores, hace muy poco. Aunque toda la vida he tenido pues como negocios independientes, ya eso cuando me metí como de lleno con mestizo, yo soy, aparte de tener esta marca, yo tengo otra marca que se llama Yoa Tejidos con Amor. Es una marca muy linda de comunidad macramera. No sé si conoces el término del macramera brinda que está como tan de moda. Entonces, yo soy profesora, tengo como una academia, dicto clases, hacemos talleres y hacemos algo muy bonito también desde la marca y es ayudar a otras personas que quieren hacer negocio con el macramé. Entonces, les enseñamos, las capacitamos y hacemos todo este proceso. En ese proceso de capacitar y de apoyar emprendimientos de macramé, dimos con un emprendimiento hermoso que queda en un lugar que se llama Isla Fuerte. Allí empezamos a capacitar a un proyecto muy lindo, hoy en día se llama Trasmayo. Y en ese proceso, cuando visitamos la isla, encontramos que se podía tejer con fibra de plátano. O sea, la persona que me contactó me decía, Yoa, yo quiero como de cierta manera hacer como sustentable el producto del macramé acá con que podríamos tejer. Entonces, empezamos como a mirar ciertas alternativas de que había en la isla, fibra de plátano, fibra de coco y de ahí nació. Porque cuando ellos me mandan como esa muestra del primer tejido en macramé con esa fibra, yo dije, dentro de mí, el mundo tiene que conocer esto. O sea, ¿qué hago yo para dar a conocer esto? Y ahí fue donde nació Mestizo. Ahí fue donde nació la idea de Mestizo. Y perdona que te interrumpa y es que me parece súper importante que las personas sepan que se hace de fibra de plátano, de lo que se desecha en los territorios que cultivan plátano, el fuste del plátano, yo no recuerdo bien cómo se llama, eso se va degradando y genera lixiviados que hacen que las tierras se pongan ácidas e infértiles. Entonces, esa basura contamina, así sea una cosa natural. Lo que ustedes están haciendo es dándole nuevamente un valor a esa fibra que es bellísima. Yo también he hecho cosas con esa fibra, mejor dicho, encantadora. Nos vas a continuar contando la historia. Sí, entonces, te digo, ahí fue como donde nació eso y fue una cosa súper bonita porque lo recuerdo mucho. Estábamos debajo de un árbol de mango al frente del mar y yo le decía a ella, es increíble que, o sea, esto lo pensamos hace un tiempo. Realmente yo a la isla fui como tres veces en un tiempo muy corto y era como dándole seguimiento a ese proyecto súper bonito. Hoy en día incluso es algo también muy manual. Todavía se hace muy manual la extracción, o sea, no tienen maquinaria, no tienen como estas cosas, pero sacan producto, sacan fibra, tejen cosas, aparte les enseñan allá también como a tejer a los niños. Tienen un proyecto muy bonito como con un factor social muy importante. Y yo siempre me vine como con eso. Yo quiero dar a conocer esas fibras, esas técnicas, el lugar, que vayan y visiten el lugar y que sepan que ya se hace eso y que compren el producto. Entonces empezamos como, bueno, será que hago unos bolsos y le digo a ella que le haga los flecos, las cargaderas y toda la cuestión. Y la idea se vino así. Yo hacía los bolsos aquí en algún material y ella hacía los accesorios. Cuando voy al primer espo artesano aquí en Medellín y vi todo lo que vi, yo dije, no puede ser. O sea, es que existen muchas cosas muy bonitas de unos territorios que uno se queda como, que uno no sabe que eso existe en Colombia, que eso es de aquí. Y empecé como a hacer esa cosa en la cabeza. Yo la mezcla, una mezcla. Y siempre era como la palabra como con la M, con la mezcla. Y vino Mestizo. Como muchas cosas que vienen en el baño duchándome, vino Mestizo. Como una idea. Yo decía, Mestizo es la mezcla de dos. Los pájaros, aparte después se genera como una historia muy linda con el logo. Porque el logo son los dos pájaros mochileros, que se conocen como las européndolas. Son los pájaros que hacen esas mochilas, que son sus nidos, que son como una mochila. Y son dos pajaritos y en la mitad, bueno, de hecho tengo acá la de las bolsas. Mírala. ¡Ay, bellísimo! Es hermoso. Entonces son los dos pájaros, como una simbología, como un poco precolombina también. Sí. Y en la mitad es el nidito. Entonces esa historia... Ese nidito también se lo conoce como el nido de los bulungos. Sí. Son hermosos. Entonces ha sido una cosa muy bonita. Mestizo se ha abierto como camino y han llegado personas muy importantes también a la historia de Mestizo. Bueno. Ha sido algo súper lindo. A eso quiero que lleguemos. Como ustedes son una empresa, un emprendimiento que está siendo apoyado por De Mis Manos, me encantaría que nos contaras cómo ha sido ese apoyo, cómo ha sido ese acompañamiento que han tenido ustedes. Bueno, te cuento con De Mis Manos, fue algo muy simpático porque yo entré a De Mis Manos. Yo ya tenía la idea de Mestizo, pero Mestizo era solamente eso, una idea en mi cabeza. Una idea y un nombre. Pero yo entré a De Mis Manos como para tener asesoría con Yoa Tejidos, o sea, con mi otro emprendimiento de macramé. Bueno, cuando hicimos todo el proceso y empezamos como todo este proceso consultivo desde la corporación, yo les dije, yo venga, es que yo siento que Yoa Tejidos ya está como bien, está funcionando, están dando, sí hay que hacerle unos ajustes y unas cosas, pero yo tengo esta idea y yo no sé cómo llevar esta idea de la idea a la realidad. O sea, yo necesito acompañamiento porque no sé nada. O sea, no sé, para hacer un modelo de negocio, un paso a paso, todo. Y ahí empezamos entonces con Mestizo. Ellos, la corporación, les encantó la idea. Hoy en día todavía dicen que es una idea, pues, súper ganadora. Siento cuando voy a la corporación que le tienen un gran afecto a la marca, a los productos, y eso me hace, pues, como muy feliz. Entonces, siento que tiene un respaldo muy bonito. Y todos, 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 todos los que hemos tenido, pues, como ese contacto con Mestizo desde la corporación han sido súper abiertos. Bueno, llegó el momento para que le dejes un mensaje a los empresarios y emprendedores que nos están viendo. ¿Qué les quieres decir para que sigan adelante con sus emprendimientos? Mira, es un mensaje que creo que ya muchas personas saben qué es lo que voy a decir porque siempre lo digo y es como mi mantra. Y es todo lo que hagan, todo lo que hagan, absolutamente todo lo que hagan, lo hagan desde el corazón. Sea que pintes, sea que hagas comida, sea que hagas lo que sea que hagas. Si eso sale desde aquí, no hay forma que salga mal. Y si sale mal, que de pronto puede no salir de la forma en la que uno espera, es una forma que nos va a enseñar algo. Sí, pero si uno desde lo que hace sale de su corazón, eso tiene buen puerto, buen puerto. Tanto las personas que toques con tu emprendimiento, tanto el beneficio y la bendición que pueda hacer para otras personas como para ti, deben salir desde el corazón. Más de pensar de pronto qué tanto dinero me pueda dar, qué tan rentable, que eso también es súper importante porque no podemos ser 100% corazón, tenemos que ser aterrizados. Pero esa es como la premisa, que lo hagan desde el corazón y que sean felices con lo que estén haciendo. Si uno no es feliz, si uno no vibra, y yo encontré eso con mestizo. O sea, a mí el mestizo me apasiona, como me apasiona enseñar macramé, como me apasiona enseñar a una emprendedora a pasar del hobby a monetizar esa habilidad manual. A mí eso me apasiona. Y tomo cada emprendimiento como si fuera propio. Siempre es como ese asunto aquí con el corazón. Me encanta. Yo creo que esta entrevista ha tenido eso de positivo, que ha tenido mucho corazón. Vemos esa emoción y esa pasión que tienes por lo que haces. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Bueno, amigos, yo aprovecho para decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Negocios en tu Mundo. Semana a semana estamos compartiendo contenido de valor para ustedes, contenido que les ayuda a seguir adelante con su emprendimiento. O sea, porque aprenden del hacer, del ser, de espiritualidad, de salud, incluso todo lo que ustedes se imaginan que pueden aprender aquí, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Negocios en tu Mundo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.